Bueno, los saludos a Cristian Campos, en esta oportunidad vengo a un poco mostrarles lo que he estado avanzando, es que cómo tú puedes conectar texturas de Cycles al nodo PBR y verlo súper genial en EVI, en este nuevo motor de render en tiempo real de 2.80, entonces y con post-processing, la verdad que no veo las ganas de que esto salga porque de verdad si esto nomás con una versión así que recién lo están haciendo lo puedes hacer, cómo sería con todo, con animación, con esa nueva UI, con Manta Flow, con Fracture Modifier incorporado, con el Grace Pencil, entonces este justo pero para eso quería ir avanzando, entonces la idea es que mi idea principal siempre fue que ese robot que no sé si ustedes han visto seguramente que es esculpido, es esculpido en Blender con las herramientas de Skull pero con topología dinámica, entonces tiene millones de polígono, entonces yo lo que quería es eso reducirlo a un low poly, lo hice con con este programa que se llama MeshLab, una manera muy simple tú lo puedes reducir con MeshLab, acá le das download y te puedes bajar para Windows, Mac o Linux, yo tengo el low a 2000, a 2000 faces nomás o caras y vamos a hacer eso, para ello debo decir que vamos a hacer una prueba, no he hecho baqueos acá, estoy probando en 2.80 las cosas de saber si funciona, por ejemplo cuando yo exporté el PLI, es un formato para exportar como OBJ para MeshLab para reducir, al momento de importar acá no funciona, si yo voy acá impor el Stanford PLI, la reducción que dice MeshLab no me funciona, en cambio en 2.79 si me funciona, bueno esas cositas básicamente, pero sin embargo si tú en 2.79 ya tienes en una escena el PLI, tú lo puedes apendear con PEN y si te lo importan, vamos a hacer, vamos a hacer la palabra, vamos a PEN, voy a apendear mi High Poly para que ustedes vean, prender escenas, acá, ustedes ven acá, vamos a ver acá por ejemplo, ahí demora un poquito, vamos a ver las raíces, vamos a esperar un momento a ver, apareció, me estaba muriendo un poco, esta versión 2.80 es la de hoy día, la de jueves 8, lo que pasa es que ayer y anteayer no han estado muy estables, tú le das a PEN y se cerraba, entonces te vas al Blender, a Download, si quieres bajarte esta versión, al final hay una sección roja, dice Go Experimental, le das las últimas builds y aquí tienes para bajarte en Windows, 64 bits, nueva compilación, o acá es Linux, yo he bajado esta de Linux, que es del 8 de marzo, le das clic acá y lo puedes hacer, bueno estamos acá, entonces entramos a Objects, después de la PEN, y acá tengo mi robot High Poly, le damos a PEN for Library, y aquí está, como ustedes ven, está, está muy bien, en IBI casi ya se ve, solo que no se ve acá las rayaduras, acá tenía como un desgaste, hecho solamente con, con, nodos, acá ahí tengo un muy buen addon, que a mí me gusta mucho, que se llama FreeHDRLA, lo pueden buscar, ya te, digamos que ya te setea las, los line maps, las imágenes, que es lo mejor, entonces si vemos acá, entonces, incluso vemos acá, este, algunos, otras opciones, que podemos elegir, correcto, entonces, esto está genial, pero si se dan cuenta, no tiene ese desgaste que yo lo había hecho en Cycle, vamos a hacer la prueba, acá vamos a cambiar el Cycle, para que ustedes vean, vamos a bajarle acá, donde era, acá, aquí, aquí en vez de IBI, le voy a cambiar un momento a Cycles, y acá en Sampling, en vez de, voy a poner los 15 previews, y acá vuelvo a IBI, y acá le doy Cycles, para que vean, acá se va a activar el interactivo, el render interactivo, ahí está leyendo, y realmente la textura es así, con unas, este, con unas radiaduras, con un metal desgastado, bueno, entonces, este, eso, eso, eso yo lo quiero tomar foto, o hornear, se llama, la textura, baquearlas, y pasarlas a, al PBR de IBI, ¿no?, para que las reconozcan, ¿no?, y eso se puede hacer, sí se puede hacer, inclusive este modelo es un modelo high-police, ustedes ven acá, miren, tiene 1.426 vértices, y 2.852 caras, entonces, es, es muchísimo, ¿no?, pero es la única forma de, digamos, no es la única forma, pero es una forma, digamos, de, bueno, de esculpir, digamos, ¿no?, con, con, con la topología didámica, y que te salga, así, ¿no?, unos detalles, así, bacanes, ¿no?, monstruos, ¿no?, bueno, entonces, este es Cycles, ¿no?, vamos a pasar a IBI nuevamente, eh, me parece que era acá, IBI, y ahí está, IBI, correcto, pero acá, ¿no?, se vean unos detalles, pero no se ve, pues, la, la rasgadora, ¿no?, y vamos a tratar de baquearla acá, la verdad es que no sé si es que acá baquea, entonces voy a, voy a, voy a hacerlo acá, voy a, acá también voy a apendear, a ver, voy a apendear mi low-poly, que lo hice en MeshLab, file, append, acá este low-poly, y este, pues, tiene 2.000, nomás, ¿no?, si vemos acá, tiene 2.000 faces, nomás, ¿no?, tiene un poquito más porque tiene el, tiene el modificador, ¿no?, me parece, entonces, este, acá le cambio el Cycles, parece que sí, voy a seleccionar acá, en el, el, mi, mi, mi modelo low-poly, voy a bajar esto un poquito, mi modelo low, y acá, el subsurface, voy a guardar este, este archivo, correcto, eh, salvar como, eso que se ve, ese que se ve, ese que se ve, ese que se ve, bien, no es necesario que lo apliques, que lo apliquemos, entonces, este es mi, no sé acá, en 2.80, donde está el, porque con H no funciona, para ocultar la, el, la geometría, ¿no?, el high-poly, no está por acá, pero bueno, vamos a intentar, si no lo hacemos en el 79, ya, un poco rápido voy a ir avanzando, entonces, para hacer el horno de las texturas, para vaquearlo, necesitamos primero, voy a, acá, jalar el, 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 no editor, para ver el material, y acá el, 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 UV, UV Image Editor, algún momento, por favor, regresamos, y aquí, lo primero es crear una, una imagen, ok, no, lo vamos a utilizar New, lo voy a poner acá, vaqueo 03, que esté en alfa, todo, ok, es recomendable, es 2024, que es mayor detalle, pero yo lo voy a hacer en 2024, ok, y aquí tengo mi vaqueo 03, ¿no?, entonces, si me voy al modelo high-poly, y selecciono acá, en la sección notes, voy a ver mi arreglo de nodos, este es mi desgaste, ¿no?, pero acá, vamos a ver que hay un nodo de image texture, ¿no?, y este es para el vaqueo, ¿no?, de hecho, acá, le he puesto vaqueo, ¿no?, pero, vamos a hacerlo otra vez, para que vean ustedes, le doy add, texture, image texture, image texture, acá, y acá selecciono el vaqueo, ¿no?, vaqueo 03, bien, entonces, le damos a salvar, y acá, en modelo low-poly, también, en modelo poly, vamos a, a buscar el, acá el, el nodo, ¿correcto?, el nodo, si vemos, es un nodo, también, PBR, y tiene el mismo color, ¿no?, del, del high-poly, ¿no?, la base, ¿no?, y acá también, ¿no?, tiene un image texture de vaqueos, doy texture, image texture, y selecciono ese vaqueo 03, este que está acá, en este imagen, esto lo necesita, independiente, no tiene que ser conectado con nada, pero esto lo necesita como para que haga el vaqueo en el horneo, quiero ver acá, con estos dos seleccionados, el robot, y con el modelo, en modo cycles, a ver si se puede ver todo bien, ¿no?, porque a veces sucede que se sale un poco la, la, eh, low-poly, y como que, que no deja ver bien la, la textura, bueno, de acá, vamos a ver acá, eevee, ahí, vamos a ver, vamos a desilusionarlo para que, ajá, sí, vamos a volver a cycles, y vamos a ver como, que tal se ve, vamos a esperar un momento que, le dé toda la información, y bueno, está bien, ¿no?, a pesar de que, vemos que sí está, o sea, se ha agarrado, ¿no?, bien, está con todas las rasguras, todo bien, volvemos a, eevee, y vamos a, eh, hacer eso, bueno, se hace acá, lo podemos hacer 2.80, primera vez que lo hago, no sé si lo, teniendo esto, entonces ahora, desilusiono con método, y lo que tengo que hacer es, primero selecciono el modelo high-poly, o sea, el modelo que yo quiero tomar la foto, para pasarlo, o trasladarlo a mi low-poly, acá en el outliner, y luego con shift, presionando shift, o tecla mayúscula, del teclado, bueno, la redundancia, selecciono mi low-poly, estos dos, sí, están seleccionados, primero el high-poly, que es donde tiene el detalle, ¿no?, de todo el material y todo, y luego con shift, el low-poly, teniendo eso, entonces acá, eh, bueno, en 2.80, acá hay varias secciones, bueno, selecciono cycles, porque IVI aún no vaquea, no hace horneos texturas cycles, ¿sí?, entonces, selecciono cycles, acá en el 2.80, me voy al final, y selecciono bake, acá, este bake está acá, voy a usar un combinado, el combinado ahí es que selecciona todo, te mezcla el diffuse, el glossy, que es los materiales metálicos o brillosos, transmisión, que es la luz, si es que tuviera lunas, ¿no?, te trata de tomar la foto, ¿no?, de ese momento, con el entorno, con la luz del entorno, el subsurface, que no es necesario, el ambient occlusion y el emisor, ¿no?, teniendo estos dos seleccionados, ahí le doy check acá, select to activate, le doy check, ¿correcto?, ¿cuánta distancia es de que va a tomar la foto?, ¿no?, a veces, cuando le doy normal, le sale como unas manchas amarillas, y con red distance, ligeramente de 0, le pones 0.2, nomás, ya no te salen esas manchas, ¿no?, yo como ya he estado trabajando en este, le pongo un 0.4, porque ya más o menos, no sé, pero también es el 0.1, también puede ser, bueno, en 2.80 voy a baquear esta imagen, ¿correcto?, le voy a dar bake acá, pero lo voy a pausar, porque esto demora como 4 minutos, mientras el modelo high poly tenga más caras, o más mallas, digamos así, se debe demorar más, entonces voy a pausarlo, le voy a dar bake, yo lo voy a pausar, le voy a bake, y cuando termine, acá vamos a ver si es que en el 2.80 de prueba, porque ni siquiera es la versión final, que tiene ibi, voy a ver si puede baquear en cypher, ya regresa, en blend.7, no sé, he hecho varias cosas, pero no el resultado, y bueno, en contraparte, en 2.79, la versión oficial, sí, parece que bueno, sabemos que en el 2.80 es una versión aún de desarrollo, hay unas cositas todavía, pero aquí está, este es el diffuse, ¿correcto?, el bake, hice lo mismo, hice un append, no, apenas al high poly, luego al low poly, no, este, no, este, cada uno tiene su, su texture, no, su image texture, y seleccioné primero el high, y con shift, el low, y luego lo puse en 0.4, porque si es 0.1, aparece, este, estas manchas, estos mapas, estos mapas grises, aparecen como que por acá, por acá, ¿no?, bueno, entonces eso con 0.4 en ray distance, ya se pone bien, ¿no?, entonces esto lo vamos a guardar, ¿no?, acá en image, parece que tiene acá un asterisco, porque dice que aún no se ha guardado, ¿no?, image, save image, save as image, perdón, vamos a, a guardarlo en export 2, ¿no?, para, para tener ahí, ¿no?, por ejemplo acá, export, bakeus-mius-2, ¿no?, bakeus-mius-02, ¿no?, correcto, entonces acá vamos a guardarlo, ¿no?, este es el combinado, ¿no?, entonces acá, le pongo combinado, ¿no?, combinado porque tiene todo ahí, ¿no?, tiene el diffuse, tiene el glossy, el transmisión, el amido occluso, el subsurface, que no es necesario, pero bueno, el smith, ¿no?, bueno, ¿cómo trabaja el nodo este, el PBR, no?, si ustedes ven, acá tiene un base color, esto sería el combinado, ¿no?, el que tiene todo, ¿no?, el, digamos, el gloss y el diffuse, todo, ¿no?, luego tiene un metallic, correcto, o sea, acá un metallic, luego tiene acá un raunes, ¿no?, que es el, el, solamente el diffuse, o sea, son los materiales que no son metálicos, que no tienen brillo, ¿no?, son los materiales tipo mate, ¿no?, algo así, ¿no?, tipo mate, entonces son el raunes, ¿no?, y tiene su normal acá, ¿no?, para, para los normales, para que se vea la profundidad, las líneas, los detalles del high poly, ¿no?, luego el amio occlusion, bueno, esto lo puede hacer vía IV, o vía, este, cycles, no, no es por acá, ¿no?, y bueno, básicamente son esos, ¿no?, entonces, pero en el PBR, en un PBR, digamos, estos tienen metallic, base color, ¿cómo, cómo se conocen?, en, digamos, en materiales tipo PBR, ¿no?, entonces acá si vemos, vamos a hacer un ejemplo, a ver, acá, por ejemplo, vamos a ver acá, en esta página, que se llama PBR, a ver, un momento, vamos acá, bueno, estamos acá, ¿no?, vamos a, vamos a volver a, a conectarla, ¿correcto?, mientras tanto, bueno, vamos, ahí está recién seleccionando, es como he hecho Value Bakes, está un poco, parece que está un poco lenta, ¿no?, pero vamos a continuar, está cargando ahí, por ejemplo, los materiales de sustas, ¿no?, sustan materiales, ¿no?, para videojuegos, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, entonces acá, nosotros vamos a ver, qué tipo de materiales está compuesto un PBR, ¿no?, de sustan, por ejemplo, ¿no?, bueno, aquí ya lo guardamos esto, tenemos que seguir haciendo el Bakes, ¿no?, y acá, por ejemplo, tenemos, vamos a coger cualquiera, por ejemplo, este, ¿no?, este que es acá, el Deep Damage Metal, ¿no?, por ejemplo, si hacemos clic acá, vamos a dar cuenta que este, este material está compuesto de, albido, digamos, que sería, este, el combinado, digamos, ¿no?, el combinado, este sería el combinado, que tiene todo, tiene, tiene todo, el glossy, el diffuse, todo, ¿no?, luego tenemos el G, este puede ser el alto, ¿correcto?, este es el normal, ¿no?, para los relieves, los estais, este es el roundness, digamos, este es el material diffuse, podríamos decirle, este es el metallic, este es el glossy, ¿no?, y este es el ambient occlusion, ¿no?, bueno, básicamente de eso se conforma un material PBR, ¿no?, el albido es el, entonces ya tenemos el albido, digamos, que es el, el combinado, ¿no?, vamos a hacer el normal, ¿correcto?, el roundness, que sería el diffuse en cycles, y el metallic, que sería glossy, ¿no?, eso es lo que vamos a hacer, ya tenemos el combinado, entonces ahora, acá, vamos a hacer el glossy, que sería el metallic, el diffuse, que sería el roundness, y el normal, que serían, pues, las normales, ¿no?, y también podemos hacer el ambient occlusion, ¿no?, el metallic, ¿no?, que sería, ¿no?, bueno, voy a hacer un bake y retornamos, ¿no?, bien, ya tenemos el glossy o el metallic, como ven, todas las partes, este, grises, ¿no?, que brillan, o metálicas, son las que se solamente, están con gris, ¿no?, lo demás está con negro, ¿no?, que sería el, el, el roundness, digamos, ¿no?, o el color rojo, ¿no?, que no es metálico, ¿no?, bien, esto lo vamos a guardar también, esto no es más de metallic, como metálico, ¿no?, soy metálico, ahora vamos con, eh, glossy, ah, ya, el diffuse, el diffuse, que es solamente el rojo, ¿no?, el diffuse, correcto, y ya volvemos, vamos a hacer un bake, bien, acá tenemos el diffuse, o el roundness, ¿no?, como vemos, este, las partes que son plomas, digamos, que son glossy, o que son de metal, están en negro, y solamente el roundness, o la parte roja, que es el diffuse, que no, que no brilla, digamos así, está en, en rojo, ¿no?, solamente ya coloreo las partes que son diffuse, y eventualmente, pues, este, la parte de glossy ploma, ¿no?, el color, el color plomo, ¿no?, la tendencia, ¿no?, y en esto también lo guardamos, esto le ponemos el diffuse, es el roundness, ¿no?, vamos a poner diffuse, ajá, y ahora vamos a, a normal, a normales, ¿no?, bien, le voy a dar un bake, y luego regresamos con las normales, bien, aquí ya tenemos, vemos que tenemos las normales, correcto, o sea, que son las cindiduras, ¿no?, todo el detalle, las cindiduras, ¿no?, de nuestro high poly, ¿no?, para pasarla al low poly, ¿no?, vamos a guardar esto como normales, vamos acá, normales, bien, y finalmente, vamos a seleccionar el lámium occlusion, ¿sí?, el lámium occlusion para, con esto ya terminamos y pasamos a Blender 2.80 Libby, ya regresa, voy a hacer un make. Bien, y finalmente acá tenemos el lámium occlusion, que es, este, son esas pequeñas sombras, ¿no?, esas pequeñas sombritas, que se llaman sombras de oclusión, que hay entre las cindiduras, ¿no?, o sea, esto es lo que, lo que graba, ¿no?, esas sombritas, esas pequeñas sombras de oclusión, que se dice que, que hay entre, entre cada hendidura, ¿no?, o esquina, o borde, se puede decir, ¿no?, vamos a guardar esto también, Ambient Occlusion, ah, ah, no, bueno, listo, entonces ya tenemos nuestro combinado, diffuse, metálico, normales, y nuestro Ambient Occlusion, listo, entonces, bueno, con eso terminamos acá esta parte, eh, bueno, quiero hacerlo en el 2.80, pero, no ha terminado, voy a cerrar esto, ¿correcto?, para que no, ya teniendo esto, ya lo voy a cerrar, y vamos a volver, pues a, a ver, a nuestro 2.80, ¿no?, aquí estábamos, bien, como ves, aquí salía así como negro, medio raro, por alguna razón que no entiendo, entonces en el otro si sale bien, ¿no?, el High Poly, ¿no?, el High era para hacer las texturas, como ya lo tengo, entonces simplemente, este, vamos a, a borrar esto, Delete, el High Poly, y me quedo solamente con el Low Poly, ¿no?, el modelo de, que tiene dos mil caras, ¿no?, ustedes dicen, pero esto, esto que se acaba, va, esto va a terminar siendo el High Poly, Cristian, ¿en serio?, sí, esto va a terminar siendo el High Poly, vamos a irle conectando las, 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 las texturas que hemos, eh, baqueado, ¿no?, borneado, ¿no?, del Cycles al Eevee, ¿no?, bueno, estando en Eevee, acá ya también podemos retornar a Eevee, ¿no?, porque esto era para, retornamos acá todos los seteos del Eevee, ¿no?, acá tiene su Ambient Occlusion también, ¿no?, tiene su Bloom que lo vamos a utilizar, su, bueno, es magnífico, ¿no?, vamos acá a hacer un, no sé si hacerlo así, sí, así, entonces acá, el Node Editor, ¿no?, correcto, esto tiene el nodo, bueno, vamos a seleccionar el nodo acá, nuestro nodo, nuestro, nuestro nodo PBR, ¿no?, y bueno, esto no necesitamos tampoco ya, pero bueno, este nodo sí, porque es el ImageTek, vamos a irle conectando, pero no sé si hacerlo así o no, voy a hacerlo, a ver si lo voy a hacer de manera vertical, mejor, ¿no?, voy a hacerlo de manera vertical así, ¿no?, entonces acá voy a seleccionar el Node Editor, ¿correcto?, no sé si está bien, disculpenme, no sé si está bien, ya, disculpenme, ya, disculpenme, ya, bien, entonces, ahora sí, entonces en nuestro primer, vamos a, vamos a ingresar un ImageTexture, ¿correcto?, para conectar nuestro primer ImageTexture, ¿correcto?, vamos a darle Open, y vamos a abrir, ¿no?, nuestro, este es el Makeo 2, ¿no?, acá vemos nuestras, nuestras imágenes, vamos a primero el combinado, ¿no?, el que tiene todo, ¿no?, Open Image, ¿correcto?, y vamos a conectarlo esto al Base Color, pero, antes, como esto tiene ya su, está un rapeado, ¿no?, esto tiene, pero vamos a, vamos a quitar esto, lo que pasa es que yo apliqué, lo que pasa es que apliqué el modificador para probar, si es que podía hornear así, pero no, vamos a, el verdaderamente Low Poly, ¿no?, el que sí es Low Poly, vamos nuevamente a hacer el File, Append, vamos a hacer el, el que es de verdad Low Poly, ¿no?, este, vamos a conectarlo, bien, este es, ¿correcto?, y ahí inclusive tiene, no, todavía no está aplicado al Surface, así está bien, nada más, ¿no?, así está bien, ¿correcto?, bien, entonces, lo mismo, entonces acá vamos a abrir el, como decía, el combinado, ¿correcto?, este, Open Image, y antes de conectarlo al Base Color, este es el Base Color, vamos a conectarlo con las normales, ¿no?, este es el Base Color, e Input, ehh, Geometry, acá, se lo hacemos la normal, y acá con el vector Mapping, ¿no?, entonces acá, se lo hacemos, a ver, a ver, a ver, a ver, con textura y coordinate, perdón, textura y coordinate, vale, ehh, ehh, e Input, textura y coordinate, este que se hace, bien, desde acá seleccionamos el UV, el UV, para que, para que, para que reconozca las normales, o sea, lo, el backheado que hemos hecho, en la escala 111 de que es el normal de la imagen lo que tenemos aquí y este el base color vamos a ver aumentamos y si bien pues entonces se nos ha este ya conectado de manera perfecta nuestra imagen pero se ve como muy brilloso y como jabonoso y eso porque no tiene las normales no que son las líneas de profundidad el especulo no bajar a 0.2 me gusta mucho especulo y ahora vamos a hacer la línea de las normales para que se vea el relieve digamos así no esto siempre lo vamos a utilizar así que vamos a separar por acá y acá vamos a jalar para las demás texturas entonces acá con shift de nosotros shift de copiamos nuevamente esto y ahora seleccionamos ok las normales no estas normales open image el vector mapping lo conectamos acá también al vector vector que no está por abajo porque está conectado acá y acá va a salir un BAMP vamos a darle acá un BAMP shift A con vector BAMP correcto este color de las normales entonces le conectamos al G y el G lo conectamos acá a normal ah perfecto tiene mucho entonces vamos a ponerle 0.5 por ejemplo no sea tanto y ahora si ven como eso va apareciendo ¿no? genial ¿no? y en ibi ¿no? o sea ven como inclusive va teniendo toda la 0.5 de repente 0.4 un poco menos pero que ahí va ¿no? bien bueno el modelo digamos es lo hice rápido quería hacer una prueba pero ahí está básicamente está funcionando ¿no? ahora vamos a hacerle el brillo ¿no? el metallic ¿no? entonces ahora vamos a conectarle miren como va 0.4 ahora vamos acá nuevamente con shift D este o shift D o botón de mayúsculas D vamos a seleccionar el glossing ¿no? el metallic ¿no? para que vean y este este lo conectamos al metallic que está acá ¿no? ahorita vamos a ver vamos a ver que tal con el metallic metálico lo vamos a conectar al metallic pero antes este también ¿no? el mapping a todos todas las imágenes acá y esto el metálico vamos a seleccionar acá y lo conectamos al metallic ajá entonces ahora vemos que ya tiene como su brillo ¿no? bien si vemos acá vemos que ya tiene ese brillito de metálico ¿no? bien ya tiene ese brillo del metal ¿no? ese brillo metálico bien ahora excelente ahora si yo quiero que esto esto o sea como es la pintura yo quisiera que el metal o sea este metal que está acá tenga como un releve debajo ¿no? o sea como como si la como si la capa de pintura estuviera encima y abajo hubiera un releve ¿no? ¿cómo hago eso? entonces yo voy a hacer lo siguiente ¿no? entonces este BAM también lo voy a utilizar voy a mover esto un poco y este BAM lo voy a con shift D lo voy a multiplicar lo vamos a poner no sé 0.3 por si acaso este a su vez este BAM lo voy a conectar acá normal perdón a height y este para que solamente voy a entrar normal este lo conecto al normal de acá abajo vamos a ver que sucede a ver voy a conectar este normal al normal de acá abajo el principal digamos lo conecto y voy a ponerle no sé 0.8 entonces vemos que ya tiene como como una salida ¿no? ven como está como salido pero yo creo que esté al revés entonces le doy invert no tengo que contar esto por ejemplo tengo que contar esto acá ahora ven como está salido ¿no? está muy salido ¿no? me hice a propósito para que para que vean nomás como está funcionando ¿no? esto es mucho lo voy a poner 0.3 y ahí está mejor ¿no? si ven ven que está como salido pero yo creo que está al revés o sea que que esté más bien hundido ¿no? entonces yo le doy acá un invert ¿no? le doy invert y ya está como hundido ¿no? ven que monstruo ¿no? en IBI todo es súper rápido ¿no? y ahí está ¿no? inclusive se ve toda la las cindiduras todo ¿no? genial perfecto entonces esto está pero monstruo ¿no? perfecto entonces ya tenemos esto ¿no? y si ustedes ven es este el logo poli ¿no? es el logo poli con la punta de textura nada más bien entonces vamos a continuar bien entonces ahora necesitamos el raunet ¿no? vamos a ver que a veces el raunet es como el combinado ya tiene el diffuse entonces a veces vamos a ver que tal queda ya shift D lo conectamos también acá el vector y acá vamos a seleccionar el raunet ¿no? el diffuse ¿no? que sería el raunet le damos open image y vamos a conectarlo pues acá al que dice raunet ¿no? vamos a conectarlo al que sucede vamos a conectarlo acá con los raunets ajá se ve como más rojito ¿no? se ve ¿no? a ver acá especular 0.1 sería veo que está abriendo mucho y si le quito el diffuse a ver ahí como que se ve más ya depende de gustos ¿no? no sé acá el raunet yo le pongo se ve como bien rojito ¿no? se ve bien ¿no? en realidad se ve bien si le quito acá este combinado el combinado tiene todo claro entonces bueno entonces acá el base color a ver si tiene que ir de otras maneras acá le doy base color acá voy a conectar acá y aquí está el base color entonces ahora el raunet ahí está el raunet a ver a ver brillo y especular ¿se será? ¿se será? a ver acá este bien 0.3 este 0.3 y este 0.3 0.25 0.4 0.3 bueno ese es cuestión no tiene que que ir viendo pero ahí está ¿no? entonces el vamos a darle acá quiero ver acá un ratito en el lock lock camera view un ratito voy a darle un F12 mire como con F12 también ya funciona no está mal ¿no? no está mal bueno entonces a veces acá lo que pasa con IVE es que cuando después lo doy F12 no aparece entonces tienes que hacer el click acá para que aparezca nuevamente ¿no? y si le quito a ver por ejemplo el diffuse solamente para ver nomás si le quito el diffuse le pongo F12 también no se ve bien ¿no? pero como que el otro se ve más vivo en el color ¿no? pero habría más tiene como más puntitos ya depende de gustos ¿no? ya depende de gustos yo lo voy a dejar así sin el diffuse sin el roundness así se llama acá en ese ¿no? sí voy a dejar con el roundness está bien está excelente entonces click acá siempre ¿no? bueno es cositas ¿no? con etapa de desarrollo 5 para volver a ver el entorno y falta el ambient occlusion ¿no? yo la verdad le quería decir vamos a poner el ambient occlusion para ver como bueno esto se lo va a esto saber como ya entonces ahora con el ambient occlusion a ver rapidito esto es en el combinado acá aquí es entonces acá en el combinado yo tengo que hacer un un mix ¿correcto? y y un color ram ¿no? un acá un mix color vamos a vamos a quitarlo un ratito acá entonces vamos a agregar acá desde el combinado shift vamos a ponerlo un poco más arriba y acá vamos a seleccionar el ambient occlusion este ¿no? que es acá ambient occlusion ajá y ahora este que está acá el ambient occlusion tiene su alfa ¿correcto? y bueno este vamos a ponerlo arriba porque es vamos a seleccionar un color converter un color ram esto lo vamos a manejar un poquito el ambient occlusion y un color mix un color mix este y ponemos acá overlay ¿no? para que esté por encima entonces acá vamos a conectar nuestro combinado lo vamos a poner en el color 2 ¿correcto? este que está acá el ambient occlusion que está acá vamos a poner al fac ¿no? el color vamos a poner al fac de que está acá ¿no? para que funcione bien y vamos a conectar el color que está acá al color que está acá esto que está acá vamos a conectarlo esto lo podemos conectar directamente con dos reglas con shift clip pero vamos a conectarlo directamente así lo tengo para ver solamente el esta parte que está acá ajá esto es esto tiene que estar conectado acá también ajá y ah no esto tiene que ir conectado al bais escolar perdón esto está bien así y este tick tiene que conectar al bais color y ahí está ya el ambient occlusion entonces ahora para que se vea mejor acá no podemos nosotros podemos jugar con esto ¿no? para que sea más fuerte o menos fuerte el ambient occlusion entonces acá lo podemos hacer así lo podemos hacer así ¿no? y vamos a juntarlo más si queremos me caer más pero no quedamos tanto tampoco con esto lo vas controlando más o menos ahí digamos y ahí vamos controlando el ambient occlusion esas son las sombritas que va entre ¿no? entonces ya aquí tenemos el mismo occlusion bien y finalmente y esto es lo que tenemos a ver claro ajá y el alfa que está acá ¿no? el alfa que está acá para que se vea lo cual tenemos alfa que está acá ajá perdón aquí es no este es el otro el alfa del ambient occlusion para que esté por encima el alfa de acá bueno tenemos alfa que está acá y ahora sí el alfa de acá lo conectamos acá entonces supongo que es al revés entonces este este va acá abajo y este va acá arriba listo entonces ya tenemos nuestro ambient occlusion ahí incluido ven acá unas sombritas bien entonces ya tenemos todo nuestro no todas nuestras imágenes el ambient occlusion correcto que con el color RAM tú lo controlas ¿no? acá el color va al FAC ¿no? para controlar la imagen para bajar o aumentar el negro el alfa va al FAC para que esté por encima y para que aquí esté por encima ¿no? y el color acá va al primero para que en primero se vea todo el diffuse todo el combinado y en el segundo que va por debajo va el ambient occlusion ¿no? y todo esto va conectado al base color ¿no? genial ¿no? entonces ya para ya con eso entonces acá le damos un save y vamos a completarlo con esto con otros accesorios que había hecho ¿no? de mi de mi modelo entonces acá vamos a darle un append a ver cómo va quedando append vamos a subir un poquito creo que era acá sí, acá ahora sí vamos a esperar un ratito acá en object tengo varias cosas tengo la antena por ejemplo tengo enlace del hombro con shift voy seleccionando varios tengo los ojos y tengo la rueda delante en estas cuatro cosas la hay append from library vamos a esperar que se exporte y ahí están ¿no? listo te lo jala con todo y el mesh high porque lo que pasa es que esto esto es un mirror que está conectado al high ¿no? pero ahorita vamos a aplicarlos entonces vamos primero a seleccionar los ojos vamos a poner a seleccionar todo los ojos vamos a darle un apply para que aparezcan en el otro lado también vamos a darle un apply aparece en el otro lado la rueda de la antena también que es esta que está acá vamos a darle un apply ya aparece en el otro lado en la antena también vamos a darle un apply perfecto y este que está acá también ¿no? assets hombro apply listo y ahora sí vamos a guardarlo el robot high que está acá ya se puede ir ¿no? después de aplicar le damos clic derecho delete delete y perfecto ya nos quedamos solamente con nuestro super robot increíble ¿no? como en línea tú puedes dar vuelta y miren toda la toda todo el brillo todo se ve todo entonces le puedo dar vuelta y la verdad que es increíble ¿no? ahora yo quisiera vamos a hacer una pequeña toma a ver qué tal una curiosidad está bien ahí y vamos a darle otro que se vea un poquito mejor el color de repente vamos a seleccionar otro a ver vamos a seleccionar a ver a ver a ver que tal se ve hay muchas olas ahí a ver ahí estaba bien creo si ese estaba bien creo había uno que está quemado por arriba ese bueno yo no quiero leerlo más pero se ve genial ese acá le podemos bajar el sky creo acá 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 se fue a bajar el sky bueno vamos a a volver a que quisiera que sea uno más estándar pero bueno no no encuentro uno más quemado ahí está ahí se puede hacer que se tenga algo esto se ve bien ¿no? y entonces este me parece un robot ¿no? que bacán que ya entonces ahora vamos a hacerle si me ha gustado ese este también está bacán como refleja el sol ¿no? vamos a vamos a a ponerle acá este este material que está acá vamos a ponerle el material de las antenas para que sea mejor ahí está bien y vamos a hacerle un primer render así sin composición para ver ¿no? mire que bacán se ve genial estamos acá bueno vamos a así con Gades seleccionamos todo para que no renderice las líneas y vamos a darle un F12 y vamos a ver cuánto demora ¿no? vamos a ver cuánto demora vamos a desloquear la camera view vamos a ver cuánto demora vamos a render render image 1 segundo 69 señores 1 segundo 69 yo tengo esto miren este con esta mismo este con este low poly y esto mismo este imágenes de horneado vaqueado ¿no? del infiusto esto esto lo podemos tragar a unit o a godot para nuestro videojuego y ya tenemos nuestros robots miren con detalles y todo ¿no? pero ahí tiene más inclusive miren voy a guardar esto porque a ver es que me gusta no es por nada no lo he escrito mal pero pero esto tiene su brillo son unas luces si ustedes ven acá ya sabemos que tenemos que seleccionar para que aparezca su brillo su brillo correcto entonces este ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos el brillo? bueno entonces acá el IVE tiene sus super efectos ¿no? su serie de efectos acá ¿no? acá inclusive puedo elegir filming ¿no? acá era color management view filming ahí está para que renderice bien entonces acá nosotros podemos elegir por ejemplo un bloom ¿qué es lo que pasa? miren que genial ¿no? ya se encienden las luces pero vamos a bajarle esto a cero a ver ah no perdón cero punto nueve uno para que solamente se ilumine esto ¿no? en radius para que no sea tanto vamos a ponerle tres nomás y ahí solamente se aparece esto que está acá nomás perfecto excelente bueno motion blur es cuando hay movimiento imagínense si esto si tuviera animación miren que vacancia y eso que esta consola parece que estuviera prendido ¿no? sí la verdad que yo me sorprende un poco miren lo muevo así como si nada bueno motion blur funciona con aquí con dentro de la cámara no le pones en cero motion blur por ejemplo le pongo creo que dos una funciona cuando le haces un renderizado render render image ahí funciona motion blur si más no recuerdo vamos a ponerle 5 a ver motion blur oh no motion blur no perdón estoy hablando death of field death of field perdón ahí está death of field o sea cuánto borroso es entonces vamos a ponerle acá a ver 0.2 y acá unos 6 vamos a ponerle 10 0.5 0.8 9 5 2 1 0.8 ahí se apaga ahí se apaga acá le pongo 5 bueno eso ya vamos jugando con eso eso yo prefiero hacerlo en composición no vamos a hacerlo en composición entonces acá vamos a darle un nuevamente un render render image vamos a alcanzar solamente un segundo con 94 y vamos a ir acá a la opción de composición miren acá vamos acá a composition use nodes acá tenemos nuestra imagen vamos a a poner acá nuestro render sal pero vamos a shift a output viewer mi viewer con shift creo que un nodo acá común para los dos dejarlo acá image y acá le pongo no viewer viewer no no aparece nada ah use otro acá ya apareció listo entonces ahora entonces ya tengo mi no necesito un clear porque ya tengo acá con el bloom y hice mi clear acá voy a poner un colorcito acá por ejemplo balance color o con los balones y por ejemplo voy a ponerle acá un por ejemplo un verde más o menos acá algo así la tendencia un poco verde ligeramente un medio rojizo así ¿qué les parece? y acá un filter un blur que es lo que quería hacer con el devofilter un blur acá en misma composición ¿no? gaussian bueno voy a ponerle un 1-1 y acá 6-5 para probar ahí está muy muy borraso ¿no? un 2 ahí está ahí está perfecto entonces con eso hemos comprobado que está al 100% say image esto yo lo pongo 2.80 edit con la composición o compo ¿no? y bueno entonces con esto nosotros hemos visto de manera que fácil podemos hacer estas cosas en Eevee ¿no? y la verdad es que me interesa mucho porque renderiza en un segundo nomás ¿no? un segundo y monedas ¿no? y para alguien que tiene una laptop no es una Core i7 con 16 gigas o 8 gigas de RAM si uno quiere hacer una animación eso es para videojuegos ¿no? algunos dicen bueno las personas más entendidas como las personas que trabajan en Blender dicen no que esto es para a nivel profesional para uno que hace para lo que que hace materiales todo eso y ver cómo va quedando ¿no? pero la verdad es que yo veo y digo esto lo puedo hacer como una animación también ¿no? entonces para alguien que tiene una máquina digamos mediana no tan poderosa o no tiene un render farm una granja de renders yo creo que esto pues en un segundo tú puedes hacer tu animación ¿no? tú puedes hacer tranquilamente animación tus historias y tranquilo nomás ¿no? entonces la verdad es que antes yo me quedaba con esta imagen que era la del renderizado pero ahora esta vez yo me voy a tocar con esta imagen que es del viewport que es Eevee ¿no? entonces es realmente maravilloso acá me falta un poco ¿no? de la materia porque quería probarlo nomás ¿no? esto lo hice así rápido pero bueno miren miren esto imagínense hacer monstruos hacer robots hacer un montón de cosas en Eevee y que después venga todo el armado del rig ¿no? para animarlo ¿no? bueno entonces me quedo con esto entonces gracias por ver y espero que les haya gustado y si les ha gustado denle like por favor gracias y si les ha gustado